Música Ya que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Siendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada por mucho billete Yo también quería, no me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia, marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace en antro distinguido En una mesa privada tomando con quienes si son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter de un sin parientes Te pido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una de laño Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios con y te quita En Michigan donde radico Me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen discito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Y unos fuertes otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Tener un billete verde pa' moverme Y miraba gente alivianada Con muchos billetes Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace En antros distinguidos En una mesa privada En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Por eso ando caminando pa' delante Así son las y compras M quando con Rij million Gracias a Basta, Michigan Puro cartas de Oso y parientes Te pido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos cancioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música